Hola raza que tal, bienvenidos a su programa de pesca de collection mate Estamos transmitiendo una de las bellas presas de por acá del estado de Zacatecas venimos llegando a un embalse muy muy mamalón, vamos a ver que muy se comportan las lovinas del día de hoy recuerden que es el tiempo más favorable para pescar lovinas aunque tenemos una cambiante en el clima nos tocó un día soleado en la mañana y ahorita ya está nublado, vamos a ver si comparan los pescados presas con bastantes redes comerciales pues hay que saberlas pescar y hay que saber esquivar sobre todo las redes para no molestar a los comerciales y no dañar nuestros motores entonces vamos a comenzar la jornada de pesca del día de hoy vamos a buscarlos por ahí en la caja de pesca raza y vámonos porque se nos está haciendo tarde, comenzamos miensive de pesca por ahí en la caja de pesca hola y por ahí le he Empezamos a iniciar la jornada de pesca el día de hoy, pero decidí mostrarles por ahí un carrete que tenemos ahí en nuestro muro, que es el, muchas razas me han preguntado, es el DINAMASER, está nuevecito como aquí se ve, es un carrete de excelente calidad, tenemos casi tres años vendiéndolo aquí en México nosotros, y es un carrete formidable de la marca DINAMASER, este carrete cuenta con 12 baleros, miren, está nuevo por ahí, traigo como 5 usándolos, pero ahora vamos a estrenar uno más, es un carrete muy bien balanceado, está construido en grafito, todo lo que es el cuerpo, y esto es aluminio, los engranes de adentro son fibra de carbono, los engranes están hechos en Japón, aunque la maquila está hecha en otro país, el engranaje es japonés y es un excelente, excelente carrete, está nuevo, quiero que vean por aquí, en cuanto muevo la manivela, las veces que gira la bobina, miren, se fijan, eso que significa, que es un carrete de alta velocidad, BD1, en cuanto tú mueves la manivela, fíjate todo el recobro que haces de línea, y es un excelente rig, vamos a proceder a quitarle la etiqueta, y bueno, recuerda que estamos ahí en el Face, con nuestra página comercial, este es el modelo Predator 12 baleros, excelente carrete, Dinamacer, y bueno, solo lo vas a encontrar ahí con nosotros, algo muy facilito para darles mantenimiento, quiero que lo veas como está construido por adentro, son imanes, no trae nada de plástico, bobina de aluminio, con un balero, ahí, fíjense el material del cual está hecho, es un excelente carrete, a veces nos vamos con el precio, este carrete es accesible para que toda la raza lo pueda comprar, es un carrete que está en un promedio de 70 dólares, más o menos, en el mercado, ahí con nosotros vas a encontrar a un precio sin igual, enviamos a toda la república, contamos con manivela derecha, y contamos con manivela izquierda, yo te lo recomiendo ampliamente, lo puedes checar ahí en todos nuestros programas, siempre lo hemos usado, lo hemos sometido a presas extremadamente duras, hemos pescado en presas como Sinaloa, Guamilpa, etcétera, que son presas que requieren equipo de alta calidad, debido a la calidad de lovinas que tiene, recuerda la marca, modelo Dinamacer, color negro, modelo Predator, marca Dinamacer, 12 baleros, excelente carrete, es un carrete que vas a usar en cañas by casting, te lo muestro una vez más, un excelente reel, que por ahí está disponible con nosotros, bueno raza, vamos a armarlo, en lo que yo lo armo, usted vaya por un cafecito, unas horas, depende del horario que usted lo esté viendo, y vamonos a un corte, en lo que vamos a buscar la dovinas razas, no le cambie. Vamos a proceder a cargarlo raza, porque créanme lo que el tiempo se va a volar, vamos a traer por aquí algo, para más rápido, voy a meter la línea de la punta, hasta la primera anilla, hasta abajo, hasta el reel, y bueno hay muchas formas de cargar las líneas, yo pues en esta ocasión vamos a armarla así merengues, cuando cortemos pues queda el arnés acá afuera nomás, hay un, el tip que tengo para, para no este, amarrar la línea, ya se lo saben, déjenme ver si está bien, por el cuadro, voy a usar un pedacito de cinta negra, es nomás para fijar la línea, en la bobina, vamos a meterlo por, por el ojillo, quiero que vean el, el ojillo del reel, este ojillo, es cerámica amigos, no es plástico, ok, por ahí hay muchos reels en el mercado, no se vaya con la finta, es un excelente carrete, recuerde que es el DINAMASER, tenemos años usándolo, es un carrete que no, no requiere de mucho mantenimiento, ya que yo en lo personal lo lubrico, este, simplemente como se lo mostré al inicio del programa, quitando la primera tapa, la que es esta, y simplemente le, le inyecto, este, ahí quedó, una, o dos, botas de aceite para reel, aquí está armado, este es el truco, ya simplemente vamos a armarlo, es un reel, que es muy suave, BB1, que significa, tiran muchísimas líneas, son muy rápidos, que le pierda, el miedo a los casting, les tenga la paciencia, que es necesaria, que son horas, y horas en el agua, para, este, ahí me va bien, para saberlo dominar, una vez que lo sepamos dominar, podemos usarlo con, pues con la bobina abierta o cerrada, miren, armé, con línea de la Case King, monofilamento 30 libras, este, 25 libras, perdón, el dial es 0.40, es algo gruesa, otra cosa, que se me pasó mencionarles, estos reels, tienen la bobina muy amplia, les cae bastante línea, si tú lo usas con línea de 10, 14 o 15, chulada, si le metes 30, 50, 40, no, es un excelente carretón, bueno, vamos a armar un arreglo, un arreglo florito, florida, aquí de volada, recuerde, que en collection bay, pasamos realidades, como es una jornada de pesca, regular, un día pesca normal, vamos a usar un plomo, de la marca, weight, y un cuarto, con un anzuelo, de la marca de collection bay, del 2-0, solo trabajamos, anzuelos de acero, raza, no trabajamos, anzuelos delgaditos, de alambre, todo nuestro anzuelo, es anzuelo de calidad, trabajamos desde el 0, hasta el 5-0, por ahí, si usted requiere, algún artículo, pongase en contacto, con nosotros, y se lo hacemos enviar, perdón, se lo hacemos llegar, de volada, vamos a ponerle un florida, con ruido, voy a buscar un mover stop, de los de, colección bay, bueno, que les parece el carrete, raza, está con madre, yo pesco muy a gusto, con él, es un excelente reel, déjalo a gusto, lo poderoso que es el carrete, y bueno, póngalo por ahí, en su lista, cómprenos nomás uno, raza, nomás cómprenos una pieza, y ya después, nos dice, es un excelente carrete, a un precio, accesible para toda la raza, bueno, voy a armar aquí el, el florida, por aquí va a estar saliendo, en sus pantallas, y yo uso, que para mí, es uno de los mejores nudos, y más seguros, que es el nudo palomar, vamos a armarlo, con un perrito, de nuestra marca, de colección bay, de cuatro pulgadas, manejamos varios colores, es un señuelo, que es, fulminante, por allá, en varias presas, de México, vamos a ver, traemoslo aquí, a la mano, vamos a armarlo, porque el tiempo, se está poniendo muy, muy feo, la tarde, que me parecía hermosa, ya estoy viendo aquí atrás, aquí está, armado, vamos a tirarle, con el casting, con el Dine Mason, bueno raza, para toda la raza, que, quiere aprender a usar, los bike casting, les voy a dar un consejo, y les voy a mostrar, como se debe de, como se debe de utilizar, el casting, por primera vez, tenemos dos, dos bobinas, que es la magnética, y esta es la principal, esta es, para liberar línea, pero si usted, en la vida, ha usado un casting, o lo está usando, y no sabe, no sabe utilizarlo, se le está haciendo, un niño de pájaro, le voy a dar, un tip muy bueno, si usted se fija, si yo lo suelto, mi línea se cae, hasta abajo, rápido, yo así lo traigo, porque yo lo sé, controlar el carrete, todos estos riles, se controlan aquí, con el dedo, pero si usted va a empezar, por primera vez, yo le aconsejo, que la parte de este, estamos hablando del dinamacer, pero la mayoría de los carretes es así, pero en esta ocasión, voy a enfocar al dinamacer, la bobina principal, le vamos a llamar, le vamos a cerrar aquí, una media vuelta, y veo que sigue saliendo, todavía mucha línea, como les dije, es un carrete, sumamente rápido, entonces, lo que hago, ahí ya no soltó, se fijan, le voy a aflojar, le voy a ir aflojando, en cuanto, en cuanto yo vea, que la línea va bajando, y tiene que pararse, ahí, se fijan que ahí paró, una vez más, suelto, y para, se fijan que ahí para, ahí ya estaríamos, más o menos, para hacer nuestro primer lance, yo le aconsejo, que acá los imanes, yo los traigo en el 4, vamos a abrir los imanes, para mostrarles, para qué son, estos son imanes, que trae el carrete, vamos a ponerlo aquí abajo, estos imanes, si yo le pongo en el 1, en el 1, un mínimo, como aquí dice, se separan, eso que va a indicar, que entre más separado, está en la bobina, va a girar más rápido, si yo los voy uniendo, como aquí se ve, y lo pongo en el 9, los arrimo a la bobina, eso que significa, porque va a hacer presión, sobre la bobina, va a girar menos, y por lo tanto, voy a soltar menos línea, pero, también, no se me va a hacer, el nido pájaro, ya cuando, le vamos agarrando, entonces, que sentimos, que vamos controlando el carrete, ya podemos ir abriéndole, para acá, fíjate, entonces, regularmente, yo siempre los traigo abiertos, esto, que hice ahora, es nomás, para mostrarles, como usen los casting, vamos a castear así, los casting, hay que dedicarle, muchas horas en el agua, porque, son unos carretes, muy cómodos, fijan, siempre tengo, mi dedo fijo, ya con la experiencia, pues yo siento, que traigo la bobina, muy frenada, pues yo la abro, yo la traigo, casi libre, pero, como le estamos mostrando, este, como lo use, miren, el dedo siempre va fijo, nunca lo despego, para que, para que, la línea no me gane, cuando cae el señor al agua, al punto, que yo quiero lanzar, tengo que presionar, para parar la línea, donde yo la presiono, ahí en clocho y cierro, ok, cuando se nos hace, el nido de pájaro, es porque, estos dos factores, te están fallando, espero te sirvan, nuestros tips, estamos conociendo, el carrete, bike casting, de la marca, Dinamaysa 12 Valeros, que es un excelente carrete, disponible para toda la raza, una vez más, soltamos, fíjense, y el carrete, se para ahí solito, ya como yo lo voy a usar, pues ya yo le abriría la bobina, ya voy a hacer lances, mucho más largos, si se fijan, aquí ya es, irle soltando, lo que vaya desapareciendo, de los casting, son carretes muy prácticos, que funcionan, con la mayoría, de los señuelos, si no es decir, con todos los señuelos, aquí es nomás, la habilidad, del pescador, y, que lo repase, y repase, y repase, los tips, que le estamos dando, en este club, estamos ahí en el face, acompáñenos, Rafa, enviamos, a toda la república mexicana, 100% seriedad, y 100% calidad, estamos hablando, del bike casting, sus funciones, y en específico, la marca Dynamizer, vámonos un corto, tenemos el viento, en contra, lo escuchan, si no eres muy diestro, para hacer los casting, vas a tener más problemas, entonces, como te dije, al comienzo, del programa, o hace un momento, no recuerdo, siempre tienes que tener, tu dedo, pegado a la, a la bobina, así como yo, lo estoy haciendo, para cualquier imprevisto, cualquier cambio, en la línea, luego lo traen, en ese carrete, son carretes, que son extremadamente, buenísimos, una vez que los dominas, son BB1, carretes BB1, no cualquier pescador, los domina, traen el doble, de velocidad, que los carretes comunes, y hace lances, excelente, yo estoy usando, línea, de 25, ya lo vieron, con línea gruesa, que no todos, los riles, se las puedes poner, para empezar, porque ni les cabe, en segundo, no puedes castear, tiros largos, por, por X circunstancia, no, este rile, te va a funcionar, para línea trenzada, o línea de monofilamento, es un excelente carrete, si me estaba pasando, decirte, es paso, este, 631, como dice, por aquí, las características, cuál es el paso, porque mucha raza, no vas a ver, la velocidad, de recobro, de un carrete, es muy importante, yo te aconsejo, que si estás comenzando, tienes que conseguir, de menos, un carrete, para, para plástico, yo a lo personal, me gusta mucho, el 631, como es el, en la marca, Dinamacer, como te lo mostré, son carretes, que en cuanto yo, punto línea, en cuanto lo toco, es el paso, yo he notado, en otras marcas, que le ponen el mismo paso, 631, 641, pero son mucho más de alto, este carrete, es tan rápido, que hasta en la velocidad, de recobro, es rapidísimo, tiene mucho poder, si tú pescas, en lugares, donde hay mucho apalizado, puntos cerrados, como los que yo pesco, yo te lo recomiendo, ampliamente, si pescas en lugares abiertos, donde puedes pelear, los pescados, pues te va a jalar mejor, es terrible, ahora que tienes el power, aquí lo tienes, entonces, este, son factores, que tú debes de aprender, antes de adquirir, algún carrete de pesca, siempre asesórate, de que la persona, que te lo vende, sepa de pesca, no nomás que te lo venda, aquí en colección, te mostramos los artículos, que realmente funcionan, no te vamos a mandar algo, a ver si jala, entonces, por ahí ponlo en práctica, y verás, recuerda, es el modelo Predator, de la marca, este, Dinamacer, 12 Valeros, es derecho, lo tenemos manivela derecha, y manivela izquierda, un excelente reel, muy poderoso, y bueno, vamos a ver, otra vueltecita, a la, a la presa, estamos enfocados, en el, en los carretes, Reel Bike Casting, en específico, al Dinamacer, pero, el 100% de los reels, casting, se manejan, como te lo estoy diciendo, aquí te estoy hablando, de la calidad de este carrete, para el costo beneficio, que él tiene, vamos a cambiarnos, recuerda, estamos ahí, en el Facebook, vamos a darnos, una vueltecita, a la presa, a ver si podemos entrar, está lloviendo hacia el río, y eso es más complicado, entonces, el día de hoy, estamos, simplemente, enfocados, a mostrarte, como, utilices, el Reel Bike Casting, vamos a un corte, porque les voy a hablar, un poquito, de las varas, que son las ideales, para este tipo de carretes, acompáñenme, bueno raza, quiero hablarles, un poquito, aquí en medio, de la lluvia, y este viento, que entró, viento del norte, las cañas ideales, o que son especiales, para usar este tipo, de carretes, son las cañas, Bike Casting, lo peculiar, de estas varas, es que tienen un cuerno, en esta parte, esto está viviendo, si se fijan, para fijar, el reel, la posición correcta, de agarrar un carrete, Bike Casting, es así, como lo voy a hacer, el dedo, en esta posición, y así, no se agarra, ni de esta parte, ni así, ni hasta, así debe ir, la mano, posicionada, sobre el carrete, las anillas, son anillas pequeñas, todas las anillas, son pequeñas, ya va a variar, si es medio, heavy, o etc, pero la caña ideal, para los Casting, sería, esta la que tiene, el cuerno, las Spinning, son lisas, tienen un anillo grande, a la entrada, para que se te grabe, estas son las cañas, ideales, para montar, los Reels Bike Casting, como en esta, ocasión, te lo estamos mostrando, en este día, tan feo, para pescar, pero estamos aquí, porque nos gusta, el ambiente, y nos gusta la pesca, espero te guste, nuestros consejos, nuestros tips, te estamos mostrando, como utilizar, el Reels Bike Casting, y, en esta ocasión, te estoy diciendo, que caña, es la que debes utilizar, aquí ya va a influir, mucho, si tú quieres pescar, este con plástico, o quieres pescar, con cranberry, pero, para armar, tu equipo de pesca, con Casting, la caña, tiene que tener, este cuerno, el Reels, lo tienes que tomar, de esta forma, ya lo demás, de aquí para arriba, ya lo eliges tú, vamos a seguir, hablando del Reels Bike Casting, antes de que nos, caiga este, aguadar, que viene aquí, enfrente de la terraza, no le cambien, de la terraza, no le cambien, Dinamacer, es un carrete, muy poderoso, muy suave, tira, extremadamente, muchísima línea, entonces, tienes que estar, muy diestro, ve, 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 los lantes, que estoy haciendo, traigo, un cuarto de onza, traigo, treinta líneas, treinta libras, veinticinco libras, pero, de monofilamento, no cualquier ril, te va a hacer, lo que te estamos mostrando, es un programa dedicado, para toda la raza, que me ha, mandado su simbox, espero, sea explícito, sea, le estén entendiendo, vaya, como usar los casting, recuerde, siempre, le tiene que tener, mucha paciencia, en el día de hoy, con el viento, como está, y todo, es más complicado, utilizar, pero, si usted sigue, los pasos, que le estamos dando, le van a controlar, mucho, algo muy importante, y, que a mí me gusta mucho, que este carrete, trae un drag, de, de 14.5 libras, la mayoría, de los riles, vienen sobre 8, 7 libras, cual es el drag, es el poder, que aguanta el carrete, a la hora de la pelea, con el pescado, mira, te fijas, cuando tú estás peleando, con la lobina, ella te va a sacar línea, es el drag, que el carrete tiene, aquí el drag, que está trabajando, mira, estos carretes, yo he escuchado, por ahí, no tienes que ayudarlos, ni a detener la línea, ni nada, no te tienes que preocupar, cual hora que estás peleando, con una lobina grande, luego que estás peleando, con una lobina grande, hay otras marcas, por ahí en el mercado, que si tienes que, te tienes que apoyar, o sea, tienes que ayudarle, con el dedo, a detener la línea, tú con el dedo, este carrete, si tú traes la estrella, que también se pasó, decirles, esta estrella, para qué sirve, esta estrella es el drag, si yo la aflojo toda, la línea queda suelta, se fijan, yo la ajusto, como tres cuartos, por ahí así, y yo ya me voy, a lo que de mi brazo, tiene que salir tensa la línea, para que una lobina, me saque línea, tiene que ser una línea, arriba, una lobina más o menos, a mi experiencia, que tengo como pescador, una lobina más o menos, de unas 12, 14 libras, entonces, el drag es muy importante, si tú lo traes amarrado, al 100%, y a la hora que tú le das, el reel se va a amarrar, cuando le das el hook set, que va a pasar, va a tronar la línea, estos pequeños tips, te van a funcionar, bastante, recuerda que en Collection Bay, hacemos pescadores, a los pescadores, te mostramos realmente, como es una jornada de pesca, como utilizar los, los este, todos los implementos, que distribuimos, y que te mandamos, entonces ya hablamos, un poquito, de lo que es el drag, como te decía, este carrete, no tienes que, a lo largo de la pelea, no te tienes que estar, entreteniendo, en detener la línea, sino que jalarlo, obvio, si le metes el dedo, no pasa nada, pero el poder, que tiene este carrete, es inigualable, perdón, es inigualable, en el mercado, perdón, es un carrete, de excelente calidad, 12 valeros, como se puede ver aquí, valeros japoneses, de fibra de carbono, y bueno, que más le puedes pedir, para el costo, créeme lo que el, que el costo, no te vayas con el costo, porque a veces, la raza se va con el costo, no, pues que es un carrete, así, ya sabe, que yo quiero, uno así, ya sea raza, este carrete, en esta calidad, no lo vas a encontrar, en ninguna parte del mundo, raza, solamente lo vas a hallar, en collection bait, cálalos, y te vas a olvidar, de estar comprando, marcas carísimas, que no te van a dar, ni la mitad de función, que te da este carrete, recuérdalo, un carrete accesible, para toda la raza, que está comenzando, y para los que pescamos, ya profesionalmente, bueno raza, pues vamos a, a un corte comercial, porque ya casi, estamos llegando, al final del programa, quería hacerles, un programa más ilustrativo, de lo que son los, los carretes, de bicasting, yo les aconsejo, que los usen raza, pierdanles el respeto, dedíquenles tiempo, los spinning son muy buenos, pero una vez, que dominas el casting, con este carrete, puedes pescar finés, y puedes pescar heavy, así de fácil, está tronando, estamos en el verano, el clima está muy loco raza, vámonos a un corte, porque hemos llegado, casi al final del programa raza, no se mueve ahí, este es el carrete, en el cual, les hablamos el día de hoy, Dina Mazer, 12 valeros, excelente, y poderoso carrete, como los rayos, que están cayendo, detállelo bien, para que vea, lo que le vamos a mandar raza, es un carrete, de alta calidad, como le dije, toda su maquinaria, sus valeros, y todo, son hechos en Japón, a un precio, que no la va a creer raza, por ahí, este, tenemos, izquierdos y derechos, y son excelentes carretas, bueno, espero que les haya quedado claro, cualquier duda, cualquier, detallito que usted tenga, sobre cómo usar los casting, pónganos un inbox, ahí en el Facebook, búsquenos como Francisco Corstes, metí línea de 25K Skin, que es excelente línea, y bueno, ya vieron cómo utilizarlo, el bike casting, carrete, cierre de los del respeto, y verá la calidad, de carretes, que le vamos a enviar, a un precio, a un precio, en el cual, usted lo va a poder adquirir, estamos por ahí, en el Facebook, búsquenos como Francisco Corstes, con esta tarde, media locochona, agua, calor, truenos, etcétera, le mostramos, cómo utilice usted, el reel bike casting, de la marca, Dinamacer, nos vemos en el siguiente programa, raza, espero los haya sido de su agrado, Dios los bendiga, y sigan pescando, y recuerden, de siempre promover, promover, el catch in release, vámonos raza, loco, de siempre, loco,